¿Qué tenemos en redes? Vamos con información. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tenemos, atropellan a ciclista en Coco del Mar. Está consciente y ya fue trasladado en una ambulancia. Este es lo que tenemos a esta hora. Igual se está informando, una balacera en el área de Vía Argentina. Atropello en la 24 de diciembre, también nos lo informa el equipo del diario Crítica. O sea, arma que usaron en balacera en Vía Argentina, donde aparentemente hay dos fallecidos. Es lo que se está informando a esta hora. Igual tiroteo cerca de la residencia de nuestro ex campeón Roberto Durán. A las 5.18 de la mañana ya se encontraron armas de grueso calibre.